Dándole continuidad al plan de prevención del COVID-19, este viernes en el municipio de Andrés Eloy Blanco se realizó una jornada de pintura, iluminación, climatización y desinfección en el Centro de Diagnóstico Integral de Casanay, garantizando espacios óptimos para la atención médica. Hemos una vez más visitado un nuevo municipio de los 15 de nuestro estado Sucre en el plan de la lucha contra el COVID-19 que el gobernador ha ordenado en este municipio. Aquí, luego de haber hecho un conjunto de inspecciones y haber escuchado al Poder Popular en conjunto y en alianza con los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, hemos visitado las instalaciones de lo que funciona el barrio adentro de este espacio para hacer una inversión importante que ha autorizado el gobernador Edwin Rojas para fortalecer la emergencia provisional en este espacio del barrio adentro que servirá para fortalecer los espacios de hoy el ambulatorio tipo 2 y hacer algunas mejoras en el tema de hospitalización para que el clamor del pueblo de Andrés Eloy Blanco nos permita llevarlo a un ambulatorio tipo 1. Así que estamos en el marco de la contingencia trabajando, fortaleciendo la salud del estado Sucre para garantizar el buen servicio y la seguridad en materia de salud a la población de Andrés Eloy Blanco. Asimismo, el alcalde del municipio Andrés Eloy Blanco, Ezequiel Rojas, expresó que junto al gobierno regional vencerán la pandemia que azota al mundo. ¿Dónde? Nos encontramos aquí, bueno, con la dotación de tanques para almacenamiento de agua de mil litros, dos mil litros, de igual manera para los sanitarios, de igual manera en las jornadas de desinfección, dotación de insumos, pues para desinfección de todas las áreas de salud, consultas, emergencias y también el acondicionamiento para la atención solamente del área de pacientes sospechosos de COVID-19. Así que juntos venceremos este COVID-19. Nuestro pueblo, el municipio de Andrés Eloy Blanco, agradece al presidente Nicolás Maduro, al gobernador Edwin Rojas por su apoyo condicional en cuanto a esta lucha que todos estamos llevando. Estas acciones se realizan bajo las instrucciones del gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, para el fortalecimiento de infraestructura y atención ciudadana de los centros de salud en el oriente del país. Reporto para Calla URIMA Radio y Televisión, Fabiola Rivero.